Bebe 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 No vale, que es cariño No estas viendo que estoy sentado ahi Bebe Mira esa esta, hasta uno me salio Bebe Que que Bebe Hombre, estoy sentado por una vuelta, que quieres tu Bebe Bebe No es que mira Bebe 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 Vale, que es, no te das cuenta Bebe Hey, vale, que es, mira otro mas Bebe, ya se velo Bebe, ya se velo Bebe Ya lo que es difícil para por qué es que hay Como? Bebe, bebe Madre es muy Hey, es padre mia Opa, diga Que es ese pelo Hey, 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 hey Bebe 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 Opa, diga Bebe 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 No estas viendo que estoy sentado ahi Bebe Esta, mira esa esta, hasta uno me salio Bebe 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 Hombre tu esta por una vuelta, que quieres tu? Bebe Es que es a montar, no es que mira Bebe 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 que es lo que quieres tu? Bebe Te sentado ahi Bebe Vale que no te das cuenta Bebe Eh Vale que mira otro mas Bebe es tu es tu es tu es el tu es tu es el yo la primera vez soy un como paciente es el estoy en mi barrio no voy a acertarte mas una monda y la verdad tu habla no que habla hombre es el que dijo vale que tu tiene la cara de tu tambien vale sabes que esta es la ultima que te perdono vale mía es huev di la verdad es huevale tu tu viste hombre y ese pelo es huevale es huevale mía es di la verdad vale usted huevale a la muerte hombre di la verdad al hombre toda la hombre usted te va a ir de lado es huevale es huevale me hacen que me acuerda cuando llegue a la justicia es huevale usted huevale a me estreaste es huevale es huevale es huevale que huevale es huevale es huevale es huevale sabe que te voy a decirte huevale huevale con la izquierda con la derecha huevale 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 es huevale es huevale lo que es que dice huevale es huevale mucho huevale es huevale chistes que no hablo hombre, ayúdame, viste tu